Bajé las escaleras, ya mi rostro traía aquella mueca, o quizás esto lo vi en alguna película, algún martes, cuando cumplí todas mis promesas, siento que entré a todas las casas, que estuve sonriendo largamente contigo, bajé las escaleras, ya mis criterios traían aquella solemnidad, o la aprendí de mis abuelos, algún martes, cuando me morí, era un poeta entonces, comía sobras en cinecita, compraba cetatos checos, soñaba ser una novio de Wendy y Eric, algún martes. La soledad de los mayores, empezó cuando Barbarito murió, ese mismo año Mauro no latinó jamás, Maite voló hacia la muerte, tres suicidios logró Fabián, el día que murió mi padre, Ángel Escobar me dejó sola y abismada, Onar, Sin Javierito, Ivón se fueron, todo el barrio, todo el aula, toda la generación, dejando sola mi infancia, el cuerpo, sin los lazos de luz que fundan y mesen, Corjito dejó un himno, Yorick, una vida sin hacer, Amadito me dejó el eco de 27 y no, el del muro gago, sola, en el delirio en Tremens, Alfredo y Mauricio, para invocarlos en los asuntos del lodo y la ley, Santiago, me levó toda su soledad haciendo la mía más inóptima, las azoteas cerradas, las guitarras mudas, los conciertos caros, la calvicie del vedado expone los asesinatos, el jardín de troncos cercenados, nos deja solos ante tantos cadáveres de algo.